Hola a todos y bienvenidos a este vídeo un poco, la verdad es que improvisado porque incluso lo estoy grabando con el móvil y es que he venido al pueblo el fin de semana, he venido un par de días y bueno, en estas ocasiones me gusta coger la cámara, salir un rato a hacer algunas fotos y pues eso es lo que voy a hacer, eso es lo que te invito a pasar un ratito a ver si no me hace sombra el móvil en la cara y bueno, PNF 17mm, 25mm, equivalente a 35mm y a 50mm y nada, vamos a hacer algunas fotos por aquí ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.